Si necesitas algo más, estaré en la parte de la habitación. No te preocupes, estaré en la parte de aquí. Si, sí, señor. ¿Cuántas le caben? Este debe de ser de 25 o de 30, creo. Dice 9 por 19. Si, pero 19 es el calibre. Este es 19 milímetros. Eso clic. Ya está. Para quitar este, le pisas aquí. Lo sacas. Te lo voy a dejar acá. Te recomiendo que tires así. Aquí la mano, por favor. Tira mucho más fuerte. Lo sacas. No quiero. No quiero. Te va. Te va. Te va. Te va. Te va. Te va. Te va a tocar. Y eso se ve. No rapid fire, no rapid fire, 1 round every 2 seconds please. Está bien bonita esa. Este calibre es muy rico, de hecho con este ves... Entonces empiezas a practicar. Es una Walter también 380. La recamara está vacía. 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 La recamara está vacía.